Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un sacerdote. Durante estos meses, has sido enviado a una comunidad, en la cual los índices de delincuencia, así como drogadicción, se han disparado por los cielos. Por lo cual te han encomendado la tarea, de ser el nuevo párroco de esta comunidad. Llegas a la iglesia, y te das cuenta que todos los dichos acerca de esta zona, eran bastante acertados. Sin embargo, sabes que a pesar de que no será una tarea sencilla, lograrás marcar una gran diferencia. Te levantas temprano, puesto que el día de hoy acudirás a limpiar, parte del templo, el cual había estado descuidado por el anterior párroco. Bueno bueno, veamos que hay por aquí, que rara estatua, se ve bastante realista. Aguarda un momento, eso no es una estatua. 14 de enero 2023 Monterrey, México Incidente Al querer robar una figura religiosa, ladrón termina Garganta con la misma Justicia divina Eres una mujer Hace un par de años enviudaste, y debido a que nunca tuviste hijos, el día de hoy disfrutas de tus propiedades, así como de tus autos. Sin embargo te sientes muy sola, a pesar de tener grandes cosas materiales. El día de hoy, le has llamado a tu amiga, puesto que esta amiga es una persona, la cual te ha apoyado en tus momentos de soledad, por lo cual le has pedido que venga a tu casa. El día de hoy tu amiga te ha citado en su casa, puesto que te ha comentado, que ha conseguido algo, con lo cual ya no se sentirá para nada sola. Llegas a su casa, y procedes a abrir la puerta. Hola Hola ¿Hay alguien en casa? Llegas a su casa, y por lo cual te han cambiado de ubicación, aún en la zona centro de la ciudad, con una gran vista. Ya que te encuentras en un piso alto. El día de hoy tendrás una junta muy importante, en la cual cerrarán un negocio de varios cientos de millones. ¿Qué ha sido eso? Señor tenemos que evacuar esta zona, parece que un avión ha impactado la torre. ¿Un avión? Si así es. Tenemos rápido que evacuar el edificio, de acuerdo vamos. Ya que la energía se ha cortado, te es algo difícil bajar las escaleras, puesto que solo te puedes apoyar de la pared. Han llegado a la parte media del edificio, y ahora solo les queda descender la otra mitad, para poder salir. Has tocado algo en la pared de manera extraña, repentinamente la luz ha vuelto. Aguarda un momento. ¿Qué son estas cosas en las columnas? 11 de septiembre 2001. Nueva York. Incidente. 11. Sales de tu trabajo. Después de haber llegado el fin de semana, has decidido que acudirás con tu familia, a un parque de diversiones ubicado a las afueras de tu ciudad. Salen de su casa, y proceden a dirigirse al parque. Llegan al parque, y proceden a entrar. Una vez que han probado todos los juegos, proceden a abandonar el parque, para ir en búsqueda de algo de comida. Mientras conducen por la carretera, bajas la mirada por un segundo. ¡Vaya! Eso estuvo cerca. Llegan a un restaurante en la ciudad, y tu esposa procede a bajar a comprar. Que bien se ven los dos juntos, esto merece una foto. De acuerdo. Digan que eso. 15 de agosto 1998. Irlanda del Norte. Incidente. Carrobomba explota. Personas vivas. El atentado de Oman. Eres un atleta. Te has preparado durante muchos meses, para un evento el cual se realizarán los próximos días. Este evento consiste en una carrera, la cual es bastante importante en tu ciudad, puesto que el ganador se convierte en una celebridad. Debido a la dificultad para terminar la carrera. Te has preparado el día de hoy, con un buen desayuno. Así como un gran entrenamiento. Llegas a la línea de inicio, te preparas en tu posición. Y ahora solo esperas que todos los factores, se alineen a tu favor. Bueno todos menos uno. 15 de abril 2013. Estados Unidos. Incidente. Los atentados de Boston. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.